Estoy convencido que no es ni la primera ni la última vez que conviertes un formato de audio de mp3 a ogg o al revés o un formato de vídeo de un formato a cualquier otro y estoy convencido porque esto es una de las cosas que durante estos últimos años he hecho con frecuencia aunque sí que es cierto que conforme han pasado los años o sea conforme nos acercamos al presente cada vez lo hago menos y cada vez lo hago menos por dos razones principales la primera de las razones es por el tema del streaming y es que cada vez consumo más contenido en streaming o por lo menos contenido que descargo directamente en el móvil y lo escucho directamente en el móvil como puede ser el tema de los podcast los podcast es una cosa que no tengo que pasarla por ningún otro tipo de dispositivo va directamente al móvil y luego la otra de las razones es por por los dispositivos que utilizo tanto para ver vídeo como para escuchar audio utilizo android o bien en mi móvil o bien un tv box con lo cual prácticamente android es capaz de reproducir casi cualquier cosa que quieras y estas son las razones para haber reducido considerablemente el tema de las conversiones salvo por ejemplo convertir el audio en vídeo para luego subirlo en youtube que esto ya publiqué hace tiempo un artículo en el que hacía un script que permitía hacer este tipo de operación o cosas puntuales sin embargo pues a lo mejor tú tienes algún tipo de dispositivo que no es capaz de reproducir algún tipo de formato ya sea de vídeo o ya sea de audio si este es tu caso pues el podcast de hoy es especialmente para ti porque vas a poder ver diferentes herramientas tanto gráficas como para terminar que te van a permitir realizar este tipo de operaciones convertir formatos de audio y vídeo a otros formatos de audio y vídeo compatibles con tus dispositivos soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 79 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí como tengo comentado en la introducción el objetivo del episodio de hoy es mostrarte diferentes herramientas o diferentes posibilidades para convertir entre diferentes formatos tanto de audio como de vídeo aunque como digo yo cada vez lo hago menos lo cierto es que es necesario y para ser necesario pues tienes que tener las herramientas que te permitan hacerlo en este sentido pues he dividido el podcast en dos bloques el primer bloque que son herramientas gráficas y el segundo que son herramientas para terminar herramientas que te van a permitir hacer scripts y es que precisamente creo que este tipo de operaciones este tipo de trabajos el de convertir formatos de vídeo y audio a otros formatos de vídeo y audio es carne de scripting y es carne de scripting precisamente por el hecho de que no necesitan que estés tú mirando qué es lo que está haciendo no necesita tu presencia simplemente lo tienes que hacer en segundo plano y como mucho pues mirar en un log si se ha producido algún error y en el caso de que se haya producido pues ponerle sea como fuere si a ti te gusta o simplemente vas a hacer una conversión puntual pues a lo mejor para hacer una conversión puntual no tiene ningún sentido lanzar un script simplemente pues lo haces con alguna aplicación gráfica y lo tienes resuelto en este sentido respecto a las aplicaciones gráficas pues te puedo comentar sobre tres tres que he utilizado últimamente y que pues a mí me resultan bastante interesantes la primera de las herramientas que te quería comentar es handbrake como dicen los propios desarrolladores de la aplicación es una aplicación que es capaz de convertir casi cualquier cosa refiriéndose a un contenido multimedia a casi cualquier otra y en este sentido se trata de una aplicación que es software libre y además multiplataforma está disponible en las principales plataformas tanto windows como linux como macos con lo cual la puedes utilizar en cualquiera de los tres sistemas operativos de escritorio pero no solamente tiene esta característica que ya es bastante importante sino que además te permite realizar algunas operaciones que son muy interesantes como por ejemplo te permite seleccionar archivos por el título o por el capítulo te puede hacer por supuesto conversiones por lotes no tienes que ir uno por uno permite también el tratamiento de subtítulos y incluso aplicar filtros para vídeos además te permite la previsualización de los vídeos tanto en modo estático como en modo dinámico la instalación es muy sencilla porque handbrake se encuentra dentro de los repositorios oficiales de ubuntu con lo cual instalarlo es tan sencillo como hacer clic en el enlace que te dejaron las notas del podcast o utilizar un sudo apt y ya lo tienes resuelto pero no solamente está ahí la gracia de esta aplicación sino que además lo más interesante es que está preparada para usar directamente y está preparada para usar directamente porque tiene un conjunto de preconfiguraciones que te permiten convertir los archivos de entrada a archivos de salida que sean perfectamente preparados para donde van a ser reproducidos es decir si los vas a reproducir en un dispositivo móvil que tiene una pantalla de por ejemplo tres pulgadas o cuatro pulgadas directamente te permite seleccionar eso o si lo vas a reproducir en una web es decir tienes unas configuraciones predeterminadas que te van a facilitar rápidamente la conversión no te tienes que calentar en el tipo de codec en el bitrate en la en fin todo eso ya se encarga él no tienes que ser un experto para convertir cosas de un formato a otro y esto es una de las características que veo más interesantes en handbrake la siguiente de las herramientas también muy interesante para el tema de las conversiones de audio y vídeo es selena selen media converter esta aplicación no se encuentra los repositorios oficiales de ubuntu pero la puedes instalar añadiendo el repositorio al igual que la anterior se trata de una aplicación open source que está liberada bajo licencia gnu gpl versión 3 y que al igual que la anterior soporta casi cualquier formato de entrada y te dará casi cualquier formato de salida la gracia de esta aplicación entre otras de las características interesantes que tiene es que permite pausar y reanudar las conversiones puedes dejarlo en segundo plano te permite programar que cuando termine toda la codificación o toda la transcodificación de vídeos y audios apague directamente tu ordenador y también la puedes utilizar en modo de script con lo cual como he dicho anteriormente dado que esto de la conversión es carne de scripting pues puedes utilizar esta aplicación precisamente para hacer estas cosas en las notas del podcast te he puesto cómo puedes instalar la aplicación ya que tienes que añadir un repositorio para poder instalarla pero bueno tampoco es que sea nada de nada complicado poder hacerlo y por último la tercera de las herramientas gráficas que te quería contar esta es especialmente dedicada al tema de la conversión de audio sé que esto de la conversión de mp3 a ogg pues últimamente ha perdido bastante sentido en tanto en cuanto la licencia de mp3 pues no se sabe exactamente cuál es no se sabe en qué terreno está si está en tierra de nadie o si ha caído en algún sitio pero bueno también puedes querer convertirlo pues a otros formatos por ejemplo yo grabo los podcasts en flak y a lo mejor te interesa convertirlo a mp3 o cualquier cosa de esta en fin sea lo que fuera tiene sound converter sound converter tiene la característica de que además de ser software libre y está liberado bajo licencia gpl versión 3 está perfectamente integrado con el escritorio de nome bueno aunque perfectamente integrado no sería lo adecuado yo diría más bien que se adapta o que utiliza todos los recursos que que no me pone a la disposición como por ejemplo el tener las opciones en la barra de la aplicación y cosas de este estilo sin embargo lo que no me termina de gustar de esta aplicación por ejemplo es el uso de los de los iconos que hace no me termina de gustar pero bueno esto es una opinión personal respecto a la aplicación bueno lo que sí que está claro es que tiene una interfaz de usuario súper simple sencilla y minimalista y en esto sí que cumple perfectamente los parámetros de diseño de nome la otra característica es que evidentemente pues hace uso de la conversión multihilo lo que te lo que te permite convertir varios archivos de manera simultánea consiguiendo según los propios desarrolladores de la aplicación tiempos de conversión verdaderamente récord y por último también otra de las características que es muy interesante y que te puede ahorrar mucho tiempo es el renombrado automático de archivos y este renombrado automático de archivos lo hace en base a las etiquetas las metatags las metatiquetas del archivo no solamente te permite renombrar el archivo sino crear directorios y dentro de esos directorios guardar los archivos convertidos y cosas de estas una gracia de esta aplicación es que se encuentran los repositorios oficiales de ubuntu con lo cual la instalación es también muy sencilla simplemente tienes que hacer clic en el enlace que con las notas del podcast o instalarla con un sudo apt ya lo tendrías perfectamente instalado aparte de esto te voy a comentar que también puedes hacer algunos tipos de conversión en este caso solamente te voy a decir dos desde tu gestor de archivos preferido bueno siempre que estés en cinnamon en mate o en nome y esto es así porque en su momento cuando convertía más cositas hice dos extensiones para estos para estos tres gestores de archivos una primera que lo que hacía es o lo que hace realmente es convertir de vídeo a audio para poder escuchar los audios o sea para escuchar los vídeos sin tener que estar oyendo el audio y esto lo hizo básicamente para escuchar vídeos que me resultan interesante qué tipo de vídeos bueno por ejemplo las charlas set son muy interesantes escucharlas y tampoco necesitas estar viendo exactamente al ponente que es lo que está haciendo en el escenario básicamente lo importante ahí es escucharlo y muchas veces o en muchas ocasiones me he perdido charlas muy interesantes por el simple hecho de que normalmente no consumo nada de vídeo esta es una solución fantástica simplemente tienes que seleccionar todos los vídeos que quieras y desde el menú contextual de tu gestor de archivos preferido desde nautilus nemo caja como digo seleccionar la opción y ya lo tendrías convertido a mp3 y luego la otra extensión que también está disponible o que también cree en su momento para nautilus nemo y caja es una que te permite convertir de mp3 a ogg y te preguntarás y tú para qué quieres convertir de mp3 a ogg bueno pues la verdad es que el formato de ogg aparte de las ventajas que tienen por respecto a que a que mp3 respecto a su licencia está en tierra de nadie ogg tiene mejor calidad de audio sobre todo para bitrates pequeños mientras que para grandes pues no hay tanta diferencia y además el tamaño del audio es bastante más pequeño con lo cual pues vaya si no tienes mucho espacio en tu android pues esta es una ventaja para hacerlo al igual que el anterior es muy sencillo de utilizar simplemente seleccionas todos archivos o mp3 que quieras convertir y desde el menú contextual seleccionar la opción y ya está para la instalación bueno pues dependiendo del gestor de archivo que estés utilizando tendrás que añadir un repositorio u otro de los que dejo en las notas del podcast una vez ha añadido el repositorio actualizas e instalas la versión de la extensión que quieras la verdad es que para este podcast he aprovechado y he actualizado las las tres extensiones simplemente he hecho pequeños detallitos que no tienen mucha importancia pero por ejemplo para cajas y que no estaban disponibles con lo cual en esta versión las he subido para que las puedas aprovechar bueno contado todo lo que puedes hacer desde el punto de vista gráfico llega el momento de entrar en el terminal de entrar en lo que he dicho anteriormente o lo que he llamado el hecho de que la conversión es carne de scripting y es carne de scripting por precisamente por eso porque no tienes que estar atento a lo que estás convirtiendo básicamente básicamente la idea es que como mucho te pueda avisar cuando ha terminado una conversión pero claro esto es para hacer o para conversiones que te interesan en este caso si es una conversión importante una conversión que le tienes que prestar todos tus sentidos entonces vale la pena que utilices cualquiera de las aplicaciones que he comentado anteriormente o handbrake o selen converter o son converter cualquiera de las tres pero si es algo metódico o es algo que haces habitualmente pues no tiene ningún sentido así que en las notas del podcast te he dejado diferentes instrucciones para convertir de una manera sencilla por ejemplo de mp3 a ogg o incluso para reducir la calidad del mp3 y así optimizar el tamaño del mismo de mp3 a mp3 o incluso para convertir de mp3 a ogg este ya lo he dicho anteriormente o para extraer el audio de un vídeo sea cual sea las opciones que quieras la cuestión es que es realmente muy sencillo hacerlo yo te he puesto aquí o en las notas del podcast te he puesto básicamente tres opciones pero ahí vamos para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar desde convertir imágenes jpg y png a vídeo de convertir un vídeo de youtube a gif de convertir un mpg perdón a un 3gp o a flv vamos lo que te puedas imaginar todo esto son sencillas instrucciones y que puedes encontrar el guía ubuntu en esta página que he dejado en las notas del podcast encontrarás diferentes instrucciones vale ahora que ya tienes una instrucción que te permite hacer la operación que tú quieras lo suyo es que esto lo tengas en un script desde luego si estás haciendo el tutorial de scripts en vas que te dejo en las notas del podcast que estoy publicando ahora todos los viernes pues vamos esto te viene como anillo al dedo es perfecto para ti porque vas a poder sacarle el máximo partido sobre todo cuando en el pasado viernes publiqué uno sobre bucles y básicamente aquí vas a tratar el tema de los bucles porque lo que vas a hacer es un bucle sobre todos los archivos por ejemplo mp3 que tengas en un directorio así lo que haces es la primera operación es mirar todos los archivos que tienes en el directorio si en esos archivos hay alguno que no esté a su vez en ogg lo conviertes y si no pues no hacer nada es una operación realmente muy sencilla esto lo suyo es que lo tengas en un cron lo tengas parametrizado en en tu cron para que por ejemplo cada media hora revise un determinado directorio y te lo convierta esto la gracia que tiene es que por ejemplo lo pongas en marcha pues cuando estás haciendo convirtiendo audios por ejemplo a ogg bueno audios vídeos o lo que tú quieras vale entonces tú lo pones en marcha y cada vez que pongas ahí algo pues él hará la operación y tú no te tienes que preocupar por nada como mucho lo que digo es hacer una notificación para que te la muestre cada vez que ha hecho una conversión eso sí si te interesa si no te interesa no hace falta pero no solamente esto también tienes la opción no de monitorizar o no de estar mirando cada media hora un determinado directorio sino de monitorizar el directorio para esto lo que te hago es recomendarte que leas un artículo muy interesante que escribió david en colaboratorio punto net es un artículo que habla sobre el registro de cambios en el sistema de archivos con inotify esto lo que hace es monitorizar todos los cambios que se producen en un determinado directorio si se produce un cambio de los que tú le puedes indicar él hace él ejecuta el script o si no no lo ejecuta por ejemplo puedes ponerle que monitorice cuando se produce un cambio de que se ha creado un directorio un archivo o que se ha modificado un archivo o cualquier otro tipo de operación evidentemente esto es perfecto para que cada vez que copies un archivo con formato mp3 a ese directorio él lo convierta a ogg estoy utilizando mp3 y ogg porque es lo que más fácil me resulta pero tú ponle la extensión que tú crees que tú quieras ya sea de vídeo o de audio y esto es súper sencillo y funciona fantástico o sea tú en las notas del podcast de todas maneras he dejado el script que puedes utilizar y verás que es brutal simplemente pones el directorio que quieres monitorizar y allí vas copiando tus archivos mp3 y él se va encargando de convertirlos a ogg sin que tú te tengas que calentar la cabeza para nada es espectacular sencillamente espectacular yo es una cosa de las que vaya más te recomiendo más incluso que el tema del cron pero bueno al final todo depende de tus circunstancias si haces cosas puntuales pues tendrás que hacer tomar un script determinado y si no pues otro tipo de script en fin cada uno lo que guste espero que te haya gustado el podcast de hoy yo creo que le he dado una buena batida a todas las opciones que tienes para convertir entre diferentes formatos de audio y vídeo de cualquier manera si tienes cualquier sugerencia ya sabes antes de despedirme recordarte que si no has votado por la tarea o puntos en los open hours 2019 esta es tu posibilidad ayúdame a conseguir que este podcast llegue a mucha más gente y una de las maneras de que el podcast y el proyecto con todas las aplicaciones que desarrollo y mantengo llegue a mucha más gente es mediante la visibilidad y qué mejor visibilidad que ganar el premio de los open hours 2019 dicho esto y como siempre en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo no solamente los enlaces sino todos los scripts que he ido contándote ahí están bastante detallados si tienes cualquier comentario sobre ello no dudes en decírmelo recuerda por como siempre te digo que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta red de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y en fin como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves